Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal o bienvenidos si es la primera vez que pasáis por aquí. Si este es el primer vídeo mío que veis, no os olvidéis de suscribiros ahí abajo y de darle a la campanita para no perderos cada vez que suba un vídeo nuevo. Hoy os traigo el grab-up enero, es decir, el resumen de las lecturas que hice durante ese mes. Bueno, durante el mes de enero yo no sé cómo lo hice, pero leí un total de 8 libros. Esto para mí es muchísimo, normalmente no paso de los 4 o 5 libros al mes. Y en cambio en el mes de enero es como que hubo más días de los que tenía que haber, aunque no, obviamente enero tuvo 31 días. Pero se me hizo eterno y no sé, como que tenía un montón de tiempo para leer más y más y más y eso al final acabé leyendo 8 libros. Sí que es verdad que algunos son más cortos, pero aún así creo que leí muchísimo. Así que bueno, como de algunos de estos libros ya os he hablado en otros vídeos, voy a intentar centrarme en los que no he mencionado todavía y de los que ya he hablado pues pasaré más deprisa porque si no, con 8 libros este grab-up se haría demasiado largo. Bueno, por si no lo sabíais, yo todos los años, el día 1 de enero, leo un libro completo. O sea, me encanta empezar el año leyendo y terminando un libro en ese primer día. Entonces siempre elijo un libro cortito que pueda leer bastante rápido durante el día 1 de enero. Y este año elegí Alicia en el País de las Maravillas. No lo leí en formato físico, sino que escuché el audiolibro, que por cierto lo recomiendo muchísimo. Está narrado por Scarlett Johansson y es maravilloso porque en fin, Scarlett es maravillosa. Y bueno, la verdad es que no sé muy bien cómo reseñar este libro. Puedo decir que es 100% lo que me esperaba. No me sorprendió, no me decepcionó. Es exactamente igual que todas las cosas de Alicia en el País de las Maravillas que había visto hasta ahora. O sea, he visto la película de Disney, he visto la película de Tim Burton, he leído varios retellings y pues eso, realmente la obra original es exactamente lo que me esperaba. No sé muy bien qué nota ponerle y hasta ahora lo he dejado con una nota vacía y ya está. Y yo creo que se va a quedar así porque se me hace raro ponerle nota a un clásico, sobre todo un clásico que es tan extraño. O sea, no lo sé, me hubiese gustado mucho que este libro me sorprendiese porque conozco a mucha gente que su clásico preferido es este, Alicia en el País de las Maravillas. Y para mí pues fue sin más, o sea, es que eso es exactamente lo que me esperaba. Ocurre exactamente pues eso, todo lo que ya todos conocemos, no lo sé. No digo que no me gustase, pero bueno, simplemente sin más. Como ya he dicho, mejora mucho, he escuchado en audiolibro, o por lo menos en mi opinión. Pero bueno, no es que no me gustase. Y seguramente un día de estos lea la segunda parte, Alicia a través del espejo, porque bueno, la primera parte la leí, como ya os digo, en un solo día. Así que seguramente lea la segunda en algún momento durante este año. El siguiente libro que leí en el mes de enero es una novela gráfica y es Princess, Princess Ever After. Es de Katie O'Neill, que es una autora que quiero leer todos los libros que ha publicado, todas las novelas gráficas, porque tiene varias y todas me llaman muchísimo. Y bueno, empecé por esta porque es la que me regalaron por Navidad, entonces es la que tenía en casa. Y es maravillosa. No os puedo contar demasiado porque, bueno, es súper corta, entonces cualquier cosa que os diga sería un spoiler. Simplemente diría que trata de esta princesa de aquí, la rubia, no me acuerdo cuáles eran los nombres, pero está atrapada en una torre supuestamente esperando a que llegue un príncipe que la salve, pero él pues no quiere que la salve un príncipe porque no necesita que la salven. Y un día llega esta otra princesa, la ayuda a salir de la torre, y juntas se embarcan en un montón de aventuras en las que no necesitan a un príncipe y son dos princesas que, pues eso, que no quieren ser princesas, no quieren como vivir la vida que se ha elegido para ellas, sino pues vivir juntas diferentes aventuras. No sé, me pareció un libro precioso, os lo recomiendo totalmente. Obviamente es un libro muy infantil, pero eso no hace que se disfruten menos. Creo que es un libro que, bueno, si conocéis niños pequeños en vuestra familia, vuestros amigos, lo que sea, regaladles este libro, porque, no sé, creo que es un toque diferente en las típicas historias de princesas, no sé, es algo mucho más moderno que todas las historias clásicas que, en fin, que todos conocemos de príncipe salva a la princesa. Entonces, no lo sé, o sea, me encantó, me gustó muchísimo y lo releería una y otra vez. Es súper adorable. El siguiente libro que leí durante el mes de enero es un libro que llevo años queriendo leer y por fin lo he hecho. Se trata de Neverwhere de Neil Gaiman. Este libro, aunque me gustó muchísimo, o sea, me encantó, creo que le di cuatro estrellas. A pesar de eso, me decepcionó un poco. Pensaba que iba a ser un libro al que le diese cinco estrellas de cabeza y no me gustó tantísimo como para darle las cinco estrellas. O sea, como digo, me gustó, lo disfruté. Creo que es una novela muy, muy buena y maravillosa, pero pensaba que me iba a gustar muchísimo más. Y bueno, esta novela trata sobre Richard, que es un hombre normal y corriente, que vive en Londres y, bueno, es un hombre pues muy... no sé cómo definirlo, yo lo diría como muy pringado, que tiene una vida muy aburrida, que no tiene casi amigos, que, bueno, su novia acaba de acordar con él. En fin, pues eso, tiene una vida muy aburrida. Y de repente se encuentra a una chica en el suelo que está herida y la lleva a su apartamento pues para ayudarla. Y a partir de ahí se ve envuelto en una serie de problemas y líos y cosas extrañas relacionadas con la magia, que, bueno, él hasta ahora no conocía la magia, no pensaba que hubiese un mundo más allá de, pues, el mundo normal, el de toda la vida. Y de repente se encuentra en el London Below, que no sé cómo se llama, el Londres de Abajo, ¿vale? Lo han traducido tal cual. Que, bueno, es un Londres paralelo al Londres real, en el que, pues, existe la magia, existen seres mágicos. Y entonces ahí, en el Londres de Abajo, junto a esta chica, que es algo que se llama Dor y varios personajes que va conociendo, pues se mete en un montón de problemas y vive una serie de aventuras. Este libro es un poco extraño de contaros de qué trata, no sé, por lo menos a mí me cuesta mucho explicarlo porque es un libro muy raro. Durante toda la historia, como el narrador es Richard, este hombre que está, pues, flipando totalmente y no se entera de qué es lo que está pasando y se cree que todo esto es un sueño porque no puede ser real que todas estas cosas estén pasando. Como él es el narrador, pues, no nos explican nada porque solo sabemos lo que él sabe y él no sabe nada y todo el mundo le trata como ¡Ay, cállate, que tú no entiendes cómo funciona el Londres de Abajo! ¡No te metas en esto! Entonces, eso, nadie explica nada. Entonces, el libro es una sucesión de cosas extrañas que van ocurriendo y nadie te explica, nadie te dice por qué, nadie te dice por qué este personaje es así o no lo sé. Es un libro muy raro. Ahora sí, es muy entretenido. Yo lo leí en formato físico, pero al mismo tiempo estaba escuchando el audiolibro porque el audiolibro en inglés está narrado por el propio Neil Gaiman y pues siempre me gusta cuando un libro está narrado por el propio autor porque el autor sabe perfectamente cómo quiere que esté narrada su novela, él sabe cómo la escribió y con qué intención. Entonces, creo que los mejores narradores para un libro son siempre los propios autores. Bueno, no siempre porque puede que sean actores malísimos y entonces se les dé muy mal, pero bueno, por lo general me gusta mucho. Y bueno, aunque el audiolibro me gustó mucho por el hecho de que estuviese narrado por Neil Gaiman, es súper extraño porque de repente en medio de un párrafo empezaba como a sonar una música extraña, era siempre la misma música y durante todo el tiempo intentaba ver si había alguna relación, si la música sonaba cada vez que aparecía un personaje en concreto o algo así y no, o sea, era simplemente en momentos súper aleatorios, ni siquiera era en un cambio de escena o lo que sea, no, simplemente sonaba una música súper rara que me sacaba por completo de la lectura y de verdad no entiendo la decisión de meter ahí la música en el audiolibro, pero bueno. Y bueno, también decir que el libro que leí en físico es... A ver si encuentro alguno. Es la novela ilustrada, entonces pues tiene varias imágenes, tiene muchas imágenes de las escenas y los personajes y tal y la verdad es que os recomiendo mucho esta versión porque no sé, siempre las versiones ilustradas aportan más que las versiones normales. Y bueno, no me entretengo más con este libro, simplemente pues lo que he dicho, que me gustó mucho, es un libro que recomiendo por completo si os llama, pero me decepcionó un poquito porque pensaba que iba a entrar a mis libros preferidos del 2020 y de mis libros preferidos en general y no fue así. El siguiente libro es una novela que lleva en mis estanterías muchísimo tiempo, creo que desde el 2016. Es un libro que yo pensaba que ya no lo iba a leer porque ya como que no me interesaba mucho la trama, pero no sé, de repente quise leer algo un día, quise leer algo rápido y vi que este libro era súper cortito y decidí leerlo y al final lo leí en un solo día también. Es Me llamo Zoila de Chiqui Fabrega. Este libro trata sobre Zoila, obviamente, y sobre su hermano, que no me acuerdo cómo se llama, a ver si lo pone por aquí. Liam, ¿Liam era el nombre del hermano? Creo que sí. Trata sobre Zoila y Liam, que son gemelos, y son medio elfos. El libro creo que empezaba así, Me llamo Zoila y soy medio elfa. Sí, el primer capítulo dice Me llamo Zoila y muy a mi pesar soy medio elfa. Es el típico libro de fantasía paranormal adolescente y me encantó leerlo por eso, por el factor nostálgico de todos los libros que solía leer cuando hace unos años. Aunque yo solía leer sobre vampiros y estos son elfos, pero bueno, más o menos la esencia del libro sigue siendo esa. Y bueno, Zoila y Liam, como os he dicho, son medio elfos y esto significa que tienen una serie de poderes mágicos. Se pueden hablar entre ellos con la mente, pueden modificar su aspecto si están muy concentrados. Y por diversos motivos que a lo largo de la novela se van explicando, tienen que hacerse pasar por humanos normales. Ellos viven con su abuela, que su abuela es humana porque es la madre, o sea, su abuela por parte de su padre, que el padre era humano y la madre es la que era elfa. Y bueno, tienen que vivir haciéndose pasar por humanos, como pueden cambiar su aspecto, pues hacen que sus orejas, que normalmente son así como puntiagudas, las típicas de los elfos, pues hacen que tengan forma humana. Y pues van al instituto y pues eso, tienen que fingir que son normales y corrientes. Sin embargo, al principio de la novela llega su tío elfo, que ellos no conocían, pero la abuela sí que le conocía. Llega a su casa y bueno, pues no os voy a contar qué es lo que les dice, porque como el libro es muy corto, pues si os digo eso, ya como que se desvelan muchas cosas. Pero el caso es que tienen que enfrentarse a su pasado de elfos, no al pasado de ellos, porque ellos, en fin, crecieron siendo humanos y ya está, pero al pasado de su familia, a todo lo que ocurrió con sus padres, porque no es normal que un elfo tenga hijos con... no, que una elfa tenga hijos con un humano. Y bueno, pues acaban yendo al sitio donde viven los elfos y allí se tienen que, pues eso, enfrentar a una parte de ellos que hasta ahora no habían explorado. Y no lo sé, la verdad es que es un libro que me gustó muchísimo, que no está orientado a mí, o sea, no es un libro para un público de mi edad, pero aún así lo disfruté bastante. Seguramente lea el resto de la trilogía, porque como digo, el primer libro lo leí en una sola tarde, entonces seguramente pronto lea el resto de la trilogía, simplemente para saber qué es lo que ocurre. Es un libro que os recomiendo mucho si os gustan las novelas paranormales, y me gustó muchísimo de este libro, que aunque sí que tiene parte romántica, porque en fin, casi todos los libros de adolescentes pues tienen su toque romántico, no era lo más importante de la trama. Normalmente eso, los libros paranormales tratan sobre una pareja en la que uno de los dos es la parte mágica, o sea, pues en este caso uno de los dos sería el elfo y el otro sería humano, y entonces el problema es ese. Y en cambio en este libro no fue así, o sea, aunque hay romance, lo importante de la trama es más bien la familia, sí, yo creo que es simplemente eso, el amor familiar, tanto de entre los dos hermanos de este libro, Zoila y Liam, como la familia que hasta ahora no habían conocido, que son pues todos los parientes elfos que tenían, el enfrentarse al destino, todas estas cosas, no sé, siento que es algo diferente, y me gustó muchísimo. Así que bueno, si creéis que os puede gustar este tipo de novelas, se lo recomiendo al 100%. El siguiente libro que leí es Evidence of the Affair, es un libro que solamente está en inglés, y solamente está disponible en formato electrónico a través de Amazon, o sea, es un libro exclusivo de la plataforma de Amazon, y un día vi que era súper barato, bueno, este libro, por cierto, creo que es lo más importante decir, es de la autora Taylor Jenkins Reads, que como seguramente sabréis, es una de mis autores preferidas, que ha escrito varios de mis libros preferidos, así que cuando vi que había sacado esta novela a través de Amazon, pues quise leerla. Bueno, no es una novela, es una novela corta, tiene como unas ciento y algo páginas, así que también es otro libro que se lee súper rápido, y bueno, vi que estaba súper barata, creo que me costó 0,99 en Amazon, entonces, en fin, merece la pena por completo. Es una novela que está escrita a través de cartas, comienza con Carrie, una mujer que escribe una carta a David, diciéndole que el marido de ella y la mujer de él están teniendo una aventura. Ella descubrió esta aventura buscando entre las cosas de su marido, no sé qué estaba haciendo, de repente creo que encontró cartas que le enviaba ella al marido, entonces, en vez de enfrentarse a su marido y decirle por qué estás engañándome, lo que hace es escribirle una carta al marido de la otra chica, no sé si me estoy explicando. Entonces, estas dos personas empiezan a intercambiarse cartas, al principio simplemente pensando qué es lo que iban a hacer, cómo se iban a enfrentar a sus respectivas parejas para solucionar este gran problema, y al final acaban dependiendo emocionalmente el uno del otro y empiezan a formar una relación no romántica, sino que empiezan a depender bastante el uno del otro y hacerse amigos y tal. Y bueno, no os puedo contar mucho más, porque también es una novela muy corta, entonces cualquier cosa acabaría siendo spoiler. Solo decir que me gustó muchísimo. Obviamente, al ser una novela corta y además estar escrita en formato de carta, no se centra, o sea, no terminas de conocer del todo a todos los personajes, pero creo que sí que a través de las cartas les conoces lo suficiente como para que quieras seguir leyendo, quieras saber qué es lo que ocurre y sobre todo, según vas leyendo, quieres que se haga justicia y que al final, pues eso, que estas personas dejen de sufrir por lo que les han hecho sus parejas. Y bueno, que obviamente no es mi novela preferida del mundo, sobre todo por eso, porque es muy corta. Siento que si este concepto se hubiese extendido más y si estuviese narrado de forma normal, en vez de a través de cartas, podría ser una novela que me gustase muchísimo, pero bueno, aún así es bastante entretenida. Y una cosa que me gustó muchísimo, que es una chorrada, es que se menciona a Daisy Jones, porque como es la misma autora de Daisy Jones and the Six, pues puede hacer que sus personajes escuchen a la banda de Daisy Jones. Entonces en un momento se menciona que estaba escuchando su música y no sé, me gustó muchísimo el ver como que Daisy Jones vive más allá de... dentro de su propio libro, sino que pues esos personajes de otros libros también la escuchan, no sé, fue algo... Fue una chorrada que no es importante para la trama, pero que me encantó saberlo. El siguiente libro que leí en enero no me voy a entretener mucho porque tenéis un vídeo entero hablando sobre esta novela y es Antihéroes de Iria y Selene. A esta novela le di tres estrellas. Me gustó bastante, me gustó más de lo que pensaba porque no sé por qué, como había tantísima gente que le encanta Iria y Selene, que a todo el mundo le fascinan sus novelas, yo ya decía, mira, seguro que de tanto hype a mí no me van a gustar. Y bueno, leí este libro y la verdad es que aunque no es mi novela preferida, me gustó bastante. Y como os digo, tengo un vídeo entero en el que leo este libro y según lo voy leyendo os voy contando mis opiniones, así que no me voy a entretener más. El siguiente libro que leí en enero lo leí en formato de audiolibro y es The Honeymooners de Cristina Loren. Este libro lo empecé a leer simplemente porque sí, porque tenía que ponerme un audiolibro para ir a clase por las mañanas cuando voy en el coche. Y vi que este audiolibro estaba en Storytel, había visto a un par de personas en Booktube en inglés hablar sobre este libro y lo puse sin ninguna expectativa. Y al final me acabó encantando. Le di cuatro estrellas, aunque no sé si subirlo a cinco o simplemente por lo bien que lo pasé leyéndolo. O sea, es una novela que objetivamente lo pienso y digo, es mala. Porque utiliza un montón de clichés y un montón de cosas absurdas. Pero es que me encantó. O sea, no podía dejar de leer. Me despertaba feliz yo a las siete de la mañana pensando, cuando me suba al coche voy a estar veinte minutos escuchando este audiolibro. Y no lo sé, o sea, lo estaba pasando genial y tengo muchísimas ganas de leer otras novelas de estas autoras porque Cristina Loren son dos personas. Y bueno, esta novela en concreto trata sobre Oli y Ethan, que son pues un chico y una chica que son hermanos de dos personas que se casan al principio de la novela. Ellos se odian por completo, pero bueno, como sus hermanos se van a casar, o sea, la hermana de Oli y el hermano de Ethan se van a casar, pues tienen que aguantarse y ya está. Y bueno, durante la boda Oli, ni Oli ni Ethan prueban la comida por diversos motivos, ninguno de los dos come la comida del buffet de la boda y resulta que tanto los novios como todo el rostro de invitados se ponen malos por algo que había en la comida. Entonces pues tienen que estar una semana en cama, están todo el rato vomitando, por lo que obviamente los novios no pueden ir a la luna de miel, por lo tanto Oli e Ethan van en su lugar porque en fin, ya está pagado y pues es un viaje a Hawái que pues no se puede desperdiciar. Así que aunque se odian pues deciden ir fingiendo que son sus hermanos a esta luna de miel. Y bueno, es como os digo una novela súper absurda en la que ocurren todas las cosas absurdas que os podéis imaginar que son súper típicas. Obviamente por lo que ya os he contado el Enemies to Lovers está ahí, o sea, ellos se odian pero al final pues se acaban amando porque en fin, es lo que toca. Está cliché de que cuando llegan al hotel pues obviamente como han reservado la suite noxial porque se supone que es una luna de miel pues solamente hay una cama y tienen que compartir una cama y cuando están en este hotel pues tienen que fingir que están juntos obviamente y cuando están ahí fingiendo que pues eso, que son pareja se encuentran con un montón de gente que conocen y tienen que pues seguir fingiendo delante de ellos. En fin, es súper absurdo pero es muy, muy entretenido. O sea, de verdad, me lo pasé súper bien, me encantó. Como os digo, toda la primera parte de la novela es todo este tema absurdo pero luego, aunque sigue siendo este mismo tono bastante cómico y bastante entretenido, la segunda parte de la novela es mucho más dramática porque se destapan una serie de secretos y tienen que lidiar con ello y bueno, no os puedo contar qué es lo que ocurre pero se vuelve todo mucho más dramático dentro de que es una novela muy cómica, o sea, no es de humor, no es graciosa como tal pero pues tiene este tono distendido y poco dramático y no sé, me gustó muchísimo, me lo pasé genial leyéndola y seguramente el mes que viene lea más libros de estas autoras porque he visto que en Storytel hay muchos más audiolibros de ellas así que os seguiré contando qué es lo que me parecen el resto de novelas de estas autoras. Y en último lugar, el último libro que leí durante el mes de enero es Las brigadas fantasma de John Scalzi. Esta es la segunda parte, la saga de La vieja guardia, no sé si la saga se llama así pero bueno, el primer libro es La vieja guardia y es un libro que me encantó, entró en mis preferidos del año pasado así que me moría de ganas por leer esta segunda parte. El primer libro explicado rápidamente trata sobre un mundo futurista en el que cuando en la tierra las personas llegan a los 65 años me parece pueden elegir si continuar su vida en la tierra hasta pues el momento que se muelan a los, no sé, 90 años o los que sean o irse al espacio donde les hacen ser jóvenes de nuevo pero tienen que luchar en la guerra espacial entonces se enfrentan a una posible muerte inmediata sin embargo si sobreviven al tiempo en la guerra durante 10 años me parece que tienen que servir pues luego tienen otra vez una vida entera por delante en el espacio nunca pueden volver a la tierra si ya han subido. En fin, más o menos de eso trata la primera novela y pensaba que esta segunda parte iba a continuar los hechos de la primera y no fue así sí que ocurre después de la primera parte y sí que se hacen referencias a cosas que ocurrieron en la primera parte o sea que sí que tienen relación y no puedes leer este libro por separado sin embargo esta segunda parte no sigue al mismo personaje o sea el personaje protagonista del libro anterior se menciona y sí que salen personas que le conocen y que salieron en la primera parte pero él no aparece y eso al principio de la novela me decepcionó muchísimo es culpa mía porque en fin en lo que es la sinopsis te lo dice que trata sobre una persona diferente pero yo tenía muchísimas ganas de saber qué le había pasado a ese personaje ahora ya me he enterado que en el tercer libro sí que vuelve a ser el protagonista este hombre así que tengo ganas de leer el tercer libro pero bueno ahora estoy aquí para hablaros del segundo las 70 primeras páginas de este libro fueron horribles son varios científicos hablando de de sus cosas científicas y me costó un montón de días leer las primeras 70 páginas no entendía qué estaba pasando no lo sé parecía que había cambiado por completo el tono de la primera novela que es pues como muy humorística tiene pues toques muy graciosos y tal y eso las primeras 70 páginas eran toda una serie de monólogos sobre temas científicos que me parecieron horribles y pues toda esa primera parte de este libro es simplemente para explicarte de dónde sale el protagonista de esta segunda parte que es un hombre que han clonado o sea él a ver voy a intentar explicarlo y que se entienda él nace ya en un cuerpo adulto que han clonado de otra persona y tiene una serie de avances tecnológicos en su cerebro para que aprenda más rápidamente y obviamente no sea un bebé dentro del cuerpo de un adulto sino que pueda funcionar como persona entonces él tiene ya nueve horas de vida y sabe hablar y comunicarse como un adulto normal pero obviamente pues tiene que aprender sobre el universo y tal y bueno pues eso él es una persona que han creado para luchar en la guerra sin embargo como le han metido en el cuerpo de otra persona con el intento de recuperar los recuerdos de esa persona o sea esa persona sigue viva pero a través de su ADN pues han creado un clon y lo que quieren es que este chico el protagonista recupere los recuerdos que hay como dentro de ese cuerpo de ese ADN es muy extraño pero bueno eso las primeras páginas simplemente son para explicarte todo esto y me hubiese gustado muchísimo más que empezásemos desde la página 1 cuando nace el protagonista y que todas esas cosas se fuesen descubriendo poco a poco pues según este hombre va viviendo pues que se entere de por qué le han creado no sé me hubiese parecido mucho más entretenido y mucho más orgánico que como está hecho que simplemente pues te explican mira esto es así 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 pero tardan 70 páginas en contártelo y luego ya en la página 71 es la primera vez que aparece el protagonista y cuando ya empieza la trama en sí entonces lo que es el libro me gustó muchísimo lo disfruté muchísimo pero de verdad o sea las primeras 70 páginas si lo vais a leer tomáoslo con calma porque son muy difíciles aún así creo que le di 4 o 5 estrellas incluso creo que lo dejaría si fuese posible en un 4 y medio porque aunque me gustó muchísimo y lo disfruté y me encanta como escribe John Scalzi de verdad que es que no entendí esa primera parte no tiene ningún sentido y bueno esos son todos los libros que leí durante el mes de enero espero que este vídeo no se haya quedado demasiado largo pero en fin con tantos libros pues no puedo hacer más contadme en los comentarios si habéis leído alguno de estos libros y que os ha parecido o contadme si queréis leerlos contadme también que libros leísteis vosotros durante el mes pasado cuáles os gustaron más y cuáles os gustaron menos os recuerdo que abajo os dejo el enlace a mi perfil de people donde voy subiendo a diario recomendaciones tanto de libros de series de películas o de cualquier cosa que se me ocurra os dejo abajo también los enlaces a todas mis redes sociales por si queréis seguirme también por ahí esto es todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo hasta entonces un beso chao 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 chao